Noti Cartagena, me he enterado que es historiador empírico de aquí, del corregimiento de la boquilla en Cartagena. Cuéntenos esa historia. La boquilla data de 1825 de noviembre de 1885. La boquilla fue formada a través de las grandes corrientes de agua dulce y se encontraba aquí con las corrientes marinas, porque todo esto era mar. Y como aquí se fueron encontrando con las corrientes marinas, fueron sedimentando y se fueron formando ciertos bancos de arena, lo cual fueron formando también ciertas bocas. Por aquí venían a pescar personas de Villanueva, Santa Rosa, Turbacoa, personas hasta de Rocha. Hasta que el 25 de noviembre de 1885 decidieron tres personas de esas. Entre ellas están Roque Acosta, que era el papá de Manuel Acosta, el más aumentado en la boquilla. Un señor de apellido Cabeza y Generoso Puerta y Ángel Puerta que midieron de Villanueva. Hicieron las tres primeras casuchas, como le llamaban en esa época. Eso fue allá en el sector arriba. Y ahí se fue formando la boquilla poco a poco. Poco a poco se fue formando la boquilla. Cuando ya la boquilla tenía alrededor de 300 personas, una familia paz. De las familias más importantes de Cartagena, tenían una hacienda en Crep. Y como vieron que la boquilla iba a hacer algo importante, quisieron extender sus propiedades hasta acá. Y hacían que los nativos de aquí les pagaran por vivir aquí. ¿Cómo les pagaban? Con los mejores pescados, con los mejores cerdos, con gallinas y con trabajo. Hasta que llegó el día en que el señor Generoso Puerta, conocedor de leyes, armó un grupo y le hizo frente al problema con los pasos. Hablaron con el doctor Pedro Yance Sotomayor, que era el abogado más importante de la época y defensor de las personas humanas. Cuando ya hablaron con el abogado Sotomayor, sacaron el limpio, el pleito con la familia paz. Después, pasado un tiempo, como unos 20 o 25 años, la familia paz habló con la iglesia católica. Para que viniera la iglesia católica a decirle a los boquilleros que esta tierra era de la iglesia católica. En ese tiempo era obispo de Cartagena, Pedro Adán Brioch, era italiano. Y vino y le planteó el problema a los boquilleros diciendo que esta tierra es... Y se formó de nuevo otro litigio. Que ese fue más largo y a la vez hubieron muchos boquilleros retenidos. Pero gracias a Dios, salieron de nuevo victoriosos los boquilleros. Y ahí fue creciendo la boquilla y creciendo la boquilla y creciendo la boquilla. Hasta que en 1978, siendo alcalde de Cartagena, Juan C. Arango, se le metió la idea de que el sector 14 de septiembre tenía que desaparecer. Y vino con máquinas y derrumbó todas las viviendas a que allí había. Pero la iglesia católica, siendo anteriormente enemiga de la boquilla, le instauró una demanda al alcalde. Y a la semana siguiente el alcalde vino a pedir como quien dice perdón. Porque con palabras textuales dijo, metí la pata y voy a subsanar en lo que pueda. Y fue cuando mandó bolquetas con material y optimizó el terreno de lo que es hoy el 14 de septiembre. Y allí cubrieron las personas que le habían tumbado la casa y otras que no estaban allí que eran boquilleras. No sé si quiera que le cuente algo más. Bueno, esas son las cosas por qué es importante escribir nuestra historia. Relatos como el que hace el señor Hernando son muy importantes porque habemos personas aquí en la comunidad que a veces no nos interesa eso. Pero eso debe ser lo más fundamental para tener como memoria todo lo que pasó en la boquilla y por qué estamos en la boquilla. Y eso hay que valorarlo. Por lo menos si nosotros hablamos de 1885 con la fundación de la boquilla, cuando fue fundada la boquilla por el señor Ángel Lacosta, Y esto se puede dar la biodiversidad y a partir de ahí. Para lo que changingan preferim Deus,